Muy bien, bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poderstock, disponible por VIAX, conversaciones que van haciendo sociedad por la libre expresión, a un país que estamos construyendo entre todas y entre todos. Vámonos con nuestro primer invitado, está apunteando las encuestas para ser presidente de la República, alcalde de Recoleta del Partido Comunista también, Daniel Javi, ¿cómo está? Arquitecto, sociólogo, dice sus cartones ahí. ¿Dónde tenés? No los tengo ahí, pero... ¿Dónde los tiene sus diplomas? No, en la casa. Yo no soy de andar mostrando ni de andar recordando. Ya. No, ¿para qué? Ah, ¿no tiene en la oficina de Recoleta sus diplomas de arquitecto? No, me haría vergüenza ajena. ¿Para qué? No, no. Oiga, Daniel, bueno, empecemos al tiro, ¿no? Este por su lado sociológico, lo voy a ir por este lado. ¿Qué país estamos viviendo hoy de aquí, dentro de este contexto de la pandemia, pero también dentro de lo que ha sido la figura del presidente Piñera que este fin de semana presenta, decide ingresar al TC, ir a pelear por el 10%, para aclarar lo inconstitucional. ¿Qué va a ocurrir a partir de esto? Estamos viviendo un país que ha llegado a una crisis institucional terminal, en donde además lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Claro. Y lo viejo se resiste a morir, ¿no? Y lo viejo se resiste y pelea por todos los medios posibles y por todas las herramientas que tiene por tratar de no perder todo el poder en este proceso destituyente, porque nosotros estamos viviendo dos procesos distintos. Es un proceso destituyente del modelo y un proceso constituyente del nuevo Chile que queremos construir y que tiene que ser muy distinto a este en donde una minoría se puede, una minoría pero absoluta, así el 1,5%, se puede apropiar de una mayoría de la renta nacional sin precedentes en la historia del país y que va construyendo una realidad en donde el abuso y la desigualdad se vuelven parte de una realidad que ya no le permite escapatoria a nadie. Pero este hecho político, Daniel, ¿qué cree usted? Este hecho político de defender una medida como esta, ¿no? Además, dentro del contexto de una constitución que el 80% de los que votaron no la quieren. No, pero además con una contradicción fundamental. Él dice que retirar los fondos es inconstitucional y uno de los argumentos que ha puesto es que daña el sistema de protección social que tenemos. Pero el mismo gobierno está presentando otro proyecto de retiro de los mismos fondos que atenta de la misma manera al mismo sistema de previsión. Entonces, el gobierno sencillamente está esclavo de una tozudez tan propia de este presidente y de todos sus ministros por lo demás, que viven en una burbuja que no entienden lo que está pasando. Entonces, no quieren ayudar a la gente, no se preocupan de los sectores más desprotegidos, tienen votado una cantidad de personas a lo largo y ancho de todo el país, pero además le quieren impedir que se ayuden a ellos mismos con sus propios ahorros. Claro. Ahora, yo siento que igual aquí hay un poco de doble estándar, ¿no? Porque el primer retiro le significó un tremendo impulso a la reactivación justo cuando este gobierno estaba empezando la tesis del desconfinamiento dinámico. Recordemos, alcalde, lo que dijo precisamente el presidente Piñera en la sofofa, ¿no? Respecto a este 10% cuando ya daba a entender que se venía este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Esto fue lo que dijo la semana pasada. Lo que estamos viendo hoy día es que un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una ilusión constitucional, están pretendiendo escribir una constitución paralela sin modificar la constitución vigente a través de artículos transitorios. Eso no solamente es profundamente inconstitucional, sino que es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad. Y todos los que tenemos cargos públicos, incluyendo los parlamentarios y, por cierto, este presidente, al asumir nuestros cargos, juramos o prometimos cumplir y hacer cumplir la constitución. Y, por tanto, yo quiero decir que, como gobierno, naturalmente vamos a intentar en el proceso legislativo corregir esta ilusión, este abuso, este resquicio, y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque no solamente es una opción, es una obligación. Bueno, ahí estaba explicando ya al presidente la semana pasada, ¿no? Que va a ser finalmente este domingo, ¿ah? Ingresa el requerimiento. A ver, yo veo al mismo presidente que hemos visto desde que llegó al poder. Un presidente ciego, sordo, mudo no es, habla, y cada vez que habla, la verdad que no pierde oportunidad de equivocarse. Y, además, siempre está en esta tesis de construir un enemigo fuerte, poderoso, cruel, ¿no? De esto de que todo es tan peligroso, de que todo está destruyendo la democracia. Menos él, que viola los derechos humanos, que le quita los ojos a nuestros jóvenes, ¿no? Que defiende los montajes de carabineros. Entonces, todos están en contra del sistema y de la democracia, menos él, que el único que viola los derechos humanos de manera sistemática, que desatiende a sus ciudadanos y ciudadanas, que además no se hace responsable de la pésima estrategia de manejo de la pandemia, y que finalmente, por defender la economía, dejando caer la salud de las personas, terminó dañando la salud de las personas, generando muchas más muertes de las que podríamos haber tenido, pero además, generándole un daño a la economía indecible. Ahora, Daniel, usted también como alcalde, ¿no? Dentro de lo que es el concepto de gobernabilidad, en su caso una comuna, en el caso del presidente de todo un país, ¿no? Que decía, finalmente, divorciarse, ¿no? Porque este requerimiento tiene un costo, obviamente, político importante de llevar, le repito, un proyecto tan sensible como este 10% por segunda vez a un tribunal constitucional que defiende una constitución que nadie, o el 80% al menos de los que votaron, no quieren. Bueno, eso es un acto de ruptura importante, imagino, políticamente, ¿no? Es que yo creo que el presidente todavía no termina de entender que él ganó unas elecciones en segunda vuelta, pero que perdió el parlamento y que siempre ha estado en minoría. Y que además hoy día una parte de sus parlamentarios se ha pasado a la oposición porque ya nadie quiere cargar con el lastre de ser parte de este gobierno, ¿no? Entonces, cuando uno no entiende que tiene una minoría, si yo en Recoleta tenemos el 50% del consejo es del Partido Comunista, de los que fueron de la nueva mayoría hay otro 25% y, por lo tanto, tenemos el 75% en donde podemos establecer un diálogo. Claro, el 25% del Consejo Comunal de Recoleta, que es de la UDI, la mayor parte de las cosas las vota negativamente solo por molestar, están siempre tratando de judicializar toda la gestión, pero ahí nosotros tenemos esa mayoría que nos permite democráticamente gobernar y llevar adelante las iniciativas que tanto le duelen a la derecha. El gobierno no está en la misma situación. Cuando un presidente entiende que tiene un parlamento mayoritariamente adverso, lo que tiene que hacer es dialogar y es ver en qué medida puede avanzar con su programa sacando lo que también la oposición le plantea como negociación. O sea, aquí tenemos un presidente, vuelvo a decirle, ciego, sordo, y que habla mucho más de lo que hace. Ahora, la pregunta evidente también que se hizo mucho en red a partir de este domingo cuando se supo esta noticia, alcalde, era, bueno, ¿por qué un primer retiro sí fue constitucional y un segundo retiro, que además el mismo porcentaje, y tuvo más votos incluso a favor en la Cámara de Diputados, 130 de esta segunda oportunidad, podría ser inconstitucional? Pero lo más absurdo, el mismo gobierno está presentando un mismo proyecto que simplemente con el mismo porcentaje, también es voluntario, pero tiene más obstáculos para que lo pueda hacer universal, no es universal. Y lo plantean como un autopréstamo. Entonces, uno la verdad es que no entiende. Ahí se ve, yo creo que finalmente, el carácter de un presidente que se ha caracterizado por no escuchar, por no saber dialogar, por no escuchar a nadie, por ser tremendamente tosudo, y por estar además mucho más interesado en la salud y en el bienestar de la empresa y de la AFP que en el bienestar de las personas que son las que necesitan con urgencia este segundo retiro. Yo quiero recordarle a todo el mundo, a mí nunca me gustaron estos proyectos. Yo creo que era tremendamente injusto que los trabajadores y trabajadoras de este país pagaran con sus ahorros el costo de la crisis. Imagínese usted que este gobierno hizo un acuerdo con los partidos de la concertación para meterle 12 mil millones de dólares en 18 meses a la economía para paliar la crisis sanitaria y también la reactivación, ¿no? Sin embargo, el primer retiro le metió 14 mil millones de dólares a la economía en un poco más de un mes y medio. O sea, el esfuerzo que han hecho las familias chilenas para poder salir adelante y para poder sacar adelante a su país es algo mucho mayor a lo que ha hecho este gobierno. ¿Por qué no quiere entonces retirar dinero? Porque yo creo que está comprometido con el tema de la AFP. La AFP estos dineros los ocupa para financiar a las empresas de los amigos del presidente, efectivamente a la banca, al retail, a las grandes empresas que necesitan financiamiento barato y además a la banca, que es una vergüenza que le pasan la plata a los trabajadores a la banca para que la banca se la preste a los mismos trabajadores, pero a un interés mucho, muchísimo mayor. Y eso parece falto de ético, además, ¿no? Usted lo ve como la verdadera madre del cordero, ¿no? O sea, yo creo que están defendiendo el modelo. Esta es la madre del modelo. La AFP es mucho más relevante para el presidente que incluso la Constitución. Presidente, al cual usted tiene una acción legal en contra, y junto a su ex equipo también de salud, ¿no? El ministro Mañalich y la subsecretaria de ASA, que aún sigue ahí, pero también el ex ministro Arturo Zúñiga, ¿no? ¿Cómo va? Estuvimos hablando hace un par de semanas con su abogado también, para que nos explicara esto. En todo, está recién la trama de los correos, ¿no? Y habían perdido... Todavía no están los correos, ¿no? Pero todavía no se entregan los correos. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe usted al respecto? Desde que la acción judicial partió, hemos vivido un intento múltiple por obstruir la acción de la justicia por parte del presidente y de sus ministros y por parte de su equipo de abogados. Tratando primero de amedrentar a los fiscales, tratando incluso de provocar un cambio de fiscales, tratando de, además, intimidar y no colaborar, negándose a entregar la información. Y yo creo que es porque están ocultando algo que debe ser muy grave. Yo todavía tengo la gran duda, ¿no? La gran duda que yo tengo es por qué Las Condes entra con 56 casos por cada 100.000 habitantes en cuarentena y Recoleta entra con más de 350 casos por cada 100.000 habitantes en cuarentena. Que ellos me expliquen, que no lo han querido explicar. Ni siquiera quisieron responder cuando declaró el ministro por qué efectivamente en seis semanas en cuarentena Las Condes crece un 150% de los casos y dejan en el mismo periodo que Recoleta suba un 3.546% los casos. Entonces, yo verdaderamente creo que aquí hubo una intencionalidad. Hubo un sesgo, ¿no? Y como ellos no lo han podido esclarecer y tampoco quieren colaborar, la investigación va lento, pero va. Y va avanzando. Como le decía, hablamos con su abogado, ¿no? Hace un par de semanas y él quedó... Estaba como defraudado porque recién en la tercera audiencia, la tercera de tres, digamos, la última audiencia, él pudo hacer algunas preguntas a Mañalich, ¿no? Al exministro Mañalich, pero a un montón de preguntas que el mismo juez no dejó hacer. Que él consideraba al abogado suyo que era inherente al caso, ¿no? Era que había que hacerlo. Como por ejemplo, que explicara esto de las cuarentenas dinámicas, el rebaño, etc. Y no dejaron hacer esas preguntas. Bueno, ahí hay que respetar la decisión del juez, pero nosotros no la compartimos. Dijo que eran impertinentes. O sea, es que yo creo que el juez creo que efectivamente no entiende lo que se está discutiendo, ¿no? Porque cuando todo el mundo ya sabe, y el mismo ministro definió, que él partió de premisas que eran falsas, que diseñó una estrategia que terminó siendo errada, que él navegaba, lo dijo él, en la más completa oscuridad y sin una dirección, y que más encima no tenía conocimiento ni conciencia de la pobreza y el hacinamiento que existía en los sectores populares. Y piense usted que era una persona que ya había pasado por otro gobierno y que había sido ministro antes. O sea, la primera vez que gobernaron con las mismas autoridades tampoco sabían lo que hacían. Y con la lista de espera que Contraloría tuvo... O sea, además, conocemos toda la historia. Entonces, yo creo que el juez ahí erró, pero finalmente esto es en la primera instancia. Creo que queda un largo camino por recorrer y nosotros vamos a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y esperamos que se sancione a los responsables de haber esparcido un virus de manera temeraria en las comunas del país. Alcalde, y esto de que los correos, en el momento en que estamos conversando, todavía no se sepan. Y la última vez el ministro París dice que Entel, la empresa Entel, no lo ha querido entregar. O sea, dependemos de una empresa privada para correos que podrían estar en contra de la seguridad del Estado. Es vergonzoso. Yo creo que fue desapareciendo ese ministro que se mostró en primeros días tan dialogante y colaborativo. Y ha ido apareciendo un ministro bastante más parecido a Mañalich en su primera estrategia, que no escucha a nadie, que no quiere colaborar y que se afirma de sus tesis como si fueran verdad absoluta a pesar de todos los errores que ha cometido. Claro, ahora, para ser más específico en el término, París ha dicho que no ha podido, ¿no? Que no ha podido entregar los correos, que él quiere entregarlos, pero no puede porque están ahí en Entel trancados en el proceso. Me reservo el derecho a no creerle al ministro París a esta altura. Ya. ¿Qué persigue realmente la querella, alcalde, entonces contra acá está declarando el ministro Mañalich? Antes de conocerse los correos, por supuesto, que también había un apuro muy grande del ministro Mañalich de declarar antes, ¿no?, de su abogado, por supuesto. Nunca hubo apuro. El ministro Mañalich declaró el mismo día que estaba citado a declarar desde el inicio de la investigación. Yo creo que fue una operación comunicacional bastante burda. Claro, eso decía su abogado también. Sí, claro, mostrarse tratando de colaborar cuando en realidad no están colaborando, ¿no? Yo creo que simplemente fue una operación comunicacional. Además, tiene abogados que todos los conocemos, son históricos defensores de violadores a los derechos humanos y por lo tanto creo que no hay nada que nos sorprenda. Pero hay que dejar que la justicia actúe. ¿Se refiere a Saliasnik? Porque Samuel Donoso también fue PP, digamos. Samuel ha defendido a todos, digamos, pero Saliasnik claramente defendió a Fujimori, ¿no? Ha tenido algunas defensas bastante notables. ¿Le interesan las de la presidencia, las presidenciales que vienen, las elecciones que vienen? ¿Usted va de candidato nuevamente a la reelección como alcalde de Recoleta, Daniel? Sí, claro. ¿En abril, verdad? Sin duda. Voy a la reelección en Recoleta. Todavía hay mucho que hacer en Recoleta. Hemos avanzado mucho, hemos mejorado la calidad de vida de los habitantes de la comuna, pero todavía quedan cosas pendientes que mejorar. Y sobre todo queda un espacio de tiempo muy relevante en el próximo periodo para volver a levantar la comuna de todo el costo que ha significado esta pandemia. Los presupuestos municipales cayeron casi en un 35%, y eso nos ha generado un problema tremendamente grave en algunas áreas de servicios que hemos tenido que debilitar. Y por lo tanto, esperamos revalidar este proyecto y seguir adelante a la espera de que la ciudadanía diga qué es lo que tenemos que hacer. Sentado en este escenario del poder, Daniel, usted fue la primera vez que dijo, y hace, no sé, un tiempo ya considerable, ¿no? Un poco de años, por lo menos, que si el partido le da al respaldarazo, usted estaba dispuesto a ser candidato al menos a presidente de la República. Lo dijo aquí. Y lo recuerdo que generó... Y le quedó la escoba. No me lo recuerde, por favor. La verdad es que estamos en un país, además, lleno de gente de doble estándar y de hipocresía, ¿no? Porque me acuerdo que la última vez que lo dije salieron varios a decir que no era el tiempo, que estábamos preocupados de la pandemia. Seguimos en pandemia y ahora sí es tiempo, ¿no? Entonces, yo... La verdad es que a uno le sorprende este doble estándar que manifiestan algunos. Además, déjeme decirle que comunicacionalmente, Daniel, usted ahí ya quedó instalado en realidad. Oye, pero, oye, pero... Ah, pero claro, si lo hizo en Recoleta, ¿por qué no en Chile? ¿Qué va? Ahí esto, ¿no? Bueno, lo más relevante de entenderlo. Yo nunca he dicho que quiera ser presidente. Tampoco mi partido me ha nominado hasta el día de hoy. Pero si hoy día jugamos este rol en el imaginario colectivo de estar en la encuesta, que además yo les creo repoco a las encuestas, ¿no? Pero efectivamente están y estamos ahí. ¿No le creía a Academ que dice... No, no. ...que hoy día dice que Pamela Gil es la única que podría ganar a Joaquín Lavín? No, mira, yo le creo poco a las encuestas, pero a la Academ es a la que menos le creo. Porque además de que se ha venido equivocando en un promedio de 10 puntos en las últimas elecciones, siempre es una encuesta que paga el presidente de la República con una cantidad tremendamente importante y que por lo mismo se equivoca cuando quiere la Academia, ¿no? Y tiene problemas metodológicos también serios. Hay otras que son algo más serias, pero las encuestas tienen muchas debilidades para representar, y esto lo hemos visto a lo largo de todo el mundo. Nunca logran representar y tienen más el objetivo de crear una realidad que representarla, ¿no? Claro. Bueno, Academ ofreció disculpas, ¿se acuerda? Por lo de Beatriz Sánchez, ¿no? O sea, Academ tendría que haber vivido los últimos tres años pidiendo disculpas. Pero además... ¿Y si hubiese una maniobra? Espérate, pero esto es medio enfermizo. Nosotros somos el único país que el 11 de marzo, cuando empieza un periodo presidencial, a la semana siguiente ya tenía encuestas presidenciales para la próxima elección. Es un poco llamativo, a decir lo menos, ¿no? Hay una hiperpresidencialización de la discusión que es un poco burda, ¿no? Pero que además cuando los medios, los periodistas, las encuestas, empiezan a poner el tema, evidentemente se convierte en un tema. Pero yo creo que han estado en los tiempos... Pero esta irrupción de Pamela Giles, ¿usted cree que hay detrás también un manejo, entonces, de parte de alguna encuesta? No sabría decirlo. Yo creo que está justificado en el tema del rol que ya ha jugado el 10%, más allá de esta discusión de si se robó el proyecto, no se robó el proyecto. Más allá de la discusión de sus formas, que yo no comparto, valoro mucho lo que ha logrado hacer. Pero yo creo que la discusión tiene que ser un poco más respetuosa en términos de los conceptos que se esgrimen respecto de otros. Yo cuando me he salido del cauce democrático para la discusión, he pedido disculpas inmediatamente. Lo que pasó con el senador Insulza, que usted pedió disculpas y ahora también le pasa a... Mira, no solo una vez he pedido disculpas todas las veces que ha sido necesaria, pero aquí yo creo que hay una estrategia que tiene que ver con una forma de enfrentar la política que yo por lo menos me distancio de ella, trato de establecer diálogos que sean más fraternales. ¿Usted iría a una primaria con ella, imagino, no? Yo iría a una primaria con cualquiera. O sea, yo no tengo problema. Siempre y cuando, claro, todos los que vayan a la primaria se comprometan a apoyar al que gana. Yo he visto a varios que dicen que son partidarios de primarias amplias, pero que si gana un comunista no votarían por el comunista. Entonces, ese doble estándar y esa hipocresía es la que viene cansando este país. Por lo tanto, hay que definir muy bien a quién uno les puede creer en política y a quiénes no. Ahora, están mucho más abiertos. Hemos tenido aquí a Heraldo Muñoz, que hace un tiempo era, decía que con los comunistas... Heraldo fue el que dijo que Chile se merecía más que un comunista. A mí me parece que esa forma de discutir es muy poco democrática y muy poco amable, sobre todo con personas que han sido parte del mismo conglomerado. Da la sensación de que le gustan los comunistas cuando nos toca a nosotros votar por ellos, pero son absolutamente incapaces de trabajar con nosotros cuando es al revés. Y eso ha pasado más de una vez. Pero ese es un juego que ellos tienen que resolver. Yo la verdad que estoy para construir la unidad, no para construir la división como lo han hecho ellos, ninguneando, vetando o hablando mal de los que fueron sus socios. Yo digo, mira, primaria amplia es con todos los que quieran respetar el resultado de la primaria y comprometerse a disputar. Pero además, con una cuestión bien esencial. Tiene que ser una apuesta programática verdaderamente transformadora. Nosotros ya no tenemos espacio para volver a hacer lo que se hizo, por ejemplo, con la nueva mayoría. Para que nadie de los que firmó el programa después diga, no, lo firmamos sin leerlo. O para que nadie diga después, no, mira, tenemos matices con el programa que no habíamos descubierto antes. La apuesta tiene que ser para cumplir las demandas de la ciudadanía. No sé si se puedan cumplir todas en cuatro años, pero por lo menos para iniciar un trayecto hacia la construcción del país, que la ciudadanía quiere, que la ciudadanía ha manifestado pública y pacíficamente, que quiere un país donde la dignidad se vuelva costumbre y constitución. ¿Y cómo entiendo yo la dignidad? La capacidad de ser feliz en un marco de autonomía. Aquí nadie quiere que le regalen nada. Aquí nadie quiere que efectivamente el Estado se convierta en el papá de todo el mundo. Aquí lo que se quiere es que cada uno, con el esfuerzo de su trabajo, pueda vivir y pueda responder y resolver sus necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, más relevantes. Por eso que en Recoleta hemos hecho esto de que con la misma plata, porque no le hemos subido el sueldo a los trabajadores en la comuna de Recoleta porque además no es parte de nuestras atribuciones. Pero hoy día ellos tienen medicamentos más baratos, arriendos más baratos, libros más baratos, lentes más baratos y eso mejora la vida y mejora la dignidad porque en el marco de su propia autonomía son capaces de resolver muchas más necesidades de las que resolvían antes. Sí, otro que hemos hablado acá también fue a Chayn, tuvo acá, hace una semanita acá. Le preguntamos a Fua Chayn porque como que también tenía un discurso muy anticomunista al principio pero como que se vio suavizando también en general. Pero él decía mira, yo votaría por Daniel Jaube sí, pero primero el programa. Primero veamos un programa y después vemos qué hacemos pero no vamos a votar por una persona para que después imponga el programa que quieran al resto. Mira, el presidente del Partido Radical dijo algo bien claro. Siempre el que gana la primaria le pone su sello al programa, lo que no significa imponer un programa. Lo dijo un presidente de un partido de la concertación y yo le creo, efectivamente siento que siempre el que le pone el rostro también le pone el sello o se lo pone el partido y esto lo vimos, lo vimos con Ricardo Lago, lo vimos con Frey, lo vimos con Michelle Bachelet, ¿no? Uno no se imagina que el gobierno de la Nueva Madrid hubiera tenido el mismo programa si su candidato hubiera sido otro. Entonces, nadie está hablando de imponer un programa, el programa se acuerda, pero se acuerda en virtud de lo que definen las mayorías cuando votan y usted comprenderá que si en una primaria se vota por un candidato que tiene voluntad transformadora por sobre otro que es tremendamente conservador, algo está diciendo la ciudadanía. Uno no puede llamar a la ciudadanía a participar y a manifestarse solo como un acto formal, tiene que darle poder a la ciudadanía. Perfecto, en ese sentido, entonces, alcalde Jaue, usted es presidente de la República, agarra el programa, las primeras medidas para ponerle su sello al Chile que va a estar al menos cuatro años bajo su mandato. ¿Cuál sería? No me lo diga. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver el programa político, el programa de gobierno que podría tener el alcalde Jaue si llega a la moneda. Una pausa, seguimos conversando en el escenario del Poder Stock disponible por la libre expresión. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos en Stock disponible en el escenario del Poder Vía X por la libre expresión hablando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, también precandidato presidencial, o sea, no. Precandidato. Precandidato presidencial, muy bien. Oiga, Daniel, precandidato presidencial, entonces, Pero candidato a la reelección en Recoleta. Eso ya está. Y candidato listo para la reelección. Así es. Oiga, Daniel, llega la moneda, entonces. ¿Cuál le va a ser el sello? ¿Cuál es su sueño también como su primer ciudadano, de ponerle una impronta al país? Hay que entender que al próximo gobierno le va a tocar instalar la nueva constitución y que por lo tanto hay varios temas que vamos a dejar que corran y que se discutan ahí y no voy a hacer lo mismo que este gobierno de tratar de intervenir en la discusión. No, no, no. Hay que darle el espacio para que eso sea un proceso participativo y que lleve a la constitución con la menor interferencia del gobierno que esté posible. Y por lo tanto algunos temas fundamentales como recuperación de los recursos naturales o el estado plurinacional e intercultural van a estar alojados ahí. O sea, perdón, nacionalizar el cobre o renacionalizar el cobre por ejemplo. También, tiene. Ya, el litio a mano estilera. Absolutamente. Bueno, el agua ni hablar, por supuesto. Pero cuando tú me preguntas la primera medida o la medida que quisiera yo fuera mi sello es el reconocimiento constitucional al trabajo doméstico. O sea, creo yo que en Chile no puede haber nadie y esto es para empezar a resolver la contradicción capital-trabajo que para las y los comunistas es tan trascendental, ¿no? Porque la riqueza en el capitalismo se genera de dos maneras. Pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo para que el capital gane más de lo que vale su aporte al flujo de producción pero también hay un grupo grande de trabajadores a los que no se les paga nunca. Entonces, cuando nosotros hablamos de dignidad y hablamos de que cada persona tiene derecho a construir su propia felicidad en un marco de autonomía lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué alguien puede trabajar todo el día y no tener a quién pedirle y no tener dinero para consumir y para comprar lo que necesita? Esto es la definición básica de este trabajo semi-esclavo que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado que en nuestra sociedad lo asumen en un noventa y tantos por ciento noventa y siete por ciento solo las mujeres. Entonces, ese trabajo yo creo que tiene que ser reconocido constitucionalmente pero además remunerado por el Estado y cuando hablamos de remunerado con cargo a impuestos generales hablamos de poder primero hacer una racionalización del Estado de tal manera que muchos de los subsidios que uno entrega focalizados pudieran suprimirse junto con suprimir la burocracia que se requiere para que esos subsidios lleguen donde llegan. entonces haces ahorro por ahí pero además aumentan los impuestos de tal manera de que esto se pueda pagar cosa que toda persona que haga trabajo doméstico focalicémonos en eso porque antes de impuestos somos muy parecidos a muchos países de Europa pero después de impuestos nos convertimos en el país más desigual del mundo uno de los más desiguales según el índice Gini o el coeficiente Gini ¿cuál sería entonces? ¿qué medida usted haría para hacer de Chile un país más equitativo más igualitario? Imagínate lo que estoy hablando hay 1.743.000 personas que hacen trabajo doméstico no remunerado imagínate remunerar eso imagínate lo que significaría para el impulso y el fortalecimiento del mercado local de la pequeña y mediana empresa imagínate lo que significaría para la activación del consumo pero además para la autonomía ¿cómo cobramos su impuesto alcalde? a través de impuestos generales el impuesto a los superricos la desintegración del sistema por supuesto que puede ser paulatina no de una vez para todo digamos pero puede ir desintegrándose el sistema hacia la desintegración total y la recuperación de los recursos naturales yo creo que son tres elementos de donde puede sacar plata suficiente y está calculado además del término de la mayoría de las exenciones tributarias que tiene el sistema eso podría significar un incremento de casi un 20% del PIB pero además evitaría que cualquier mujer tuviera que aguantar un maltratador porque depende del socio económicamente si se le cobra impuesto más a los superricos los superricos sacan su inversión y las sacan del país y las ponen en otras bolsas en otras partes mira eso es un mito yo creo que no va a suceder bueno claro hay algunos ricos que quieren mucho más su dinero que su país pero yo conozco muchos grandes empresarios y conozco muy buenos empresarios que están dispuestos a pagar más impuestos por tener un país más justo y por construir un país donde la dignidad sea real donde cada persona pueda perseguir su felicidad en un marco de autonomía de acuerdo a su propio esfuerzo entonces lo que tenemos que hacer es hacer eso y claramente vamos a tener que prescindir de una parte que seguramente se va a llevar sus capitales ahora el tema es si porque no se lleven los capitales aquellos que aman mucho más su dinero que su país no podemos hacer las transformaciones que hay que hacerse o sea yo creo que esto de remunerar el trabajo doméstico ningún economista serio te sabría explicar por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale cero esto es lo que permite el patriarcado esto es lo que permite la violencia intrafamiliar esto es lo que permite y lo que obliga muchas veces a que la mujer tolere a los maltratadores porque depende socioeconómicamente de él imagínate cuál es el salto adelante que estaríamos dando si en nuestro país nadie volviera a trabajar nunca y eso es constitucional o sea dejarlo en la constitución para mí tiene que ser un tema constitucional pero si no queda en la constitución tendremos que aprobarlo por una ley para que efectivamente el trabajo sistema previsional ¿cuál sería usted el ideal para un país como el nuestro? mixto pilar central solidario solidaridad intra e intergeneracional y sistemas privados para los que puedan querer aumentar su pensión a través de cualquier sistema me da lo mismo pero que no sea el pilar y que la plata de esa esté a disposición de un proyecto nacional de desarrollo y no de las grandes empresas que se vaya un fondo común todo y si alguien quiere tener mejor paga aparte así es como una especie de APB como se llama hoy ¿no? sí ya ¿en salud algo parecido? o sea en salud yo creo que tenemos que tener que avanzar hacia una reforma a un único sistema de salud que asegure a todos universalidad ¿no? desde el día que nace hasta el día que muere sin eliminar la provisión privada nadie está pensando hoy día en eliminar la provisión privada de servicios bienes y productos lo que sí es que el Estado debe tener fuerza músculo suficiente y dinero suficiente para asegurar por ejemplo mira está este chico no recuerdo el nombre pero que requiere este remedio que cuesta 1600 millones de pesos y que además tiene un plazo perentorio para poder entregárselo para que surta el efecto que tiene que surgir creo que antes de diciembre y estamos en un país en donde el 97% de las familias no podría comprar ese medicamento y lo peor es que el Estado no está haciendo nada para hacerlo o sea cuando tenemos un país que tiene que asegurar el derecho a la salud lo que tiene que pasar es que en un caso como este el presidente de la república a través de su ministerio compren el medicamento y se lo pongan a disposición de la familia y esto no está pasando ¿por qué? porque hay algunos que están sacando cuenta de si es rentable invertir 1600 millones de pesos para salvar a una persona son los mismos que dicen que son defensores del derecho a la vida son los mismos que defienden la vida a ultranza aquí tenemos una vida que está en riesgo una familia que lo requiere y un presidente que no ha hecho nada para satisfacer esto y la familia está haciendo algo que yo admiro porque muchos hemos tratado de ayudar hemos tratado de buscar a través de achifar si no lo podemos conseguir más barato casi no hay posibilidad y ellos están haciendo una colecta o sea a mí la verdad es que me da vergüenza ajena es vergüenza nacional que una familia de clase media esforzada que trabaja todo lo que trabaja en la familia chilena no pueda resolver un problema de salud de su hijo porque es una enfermedad extremadamente cara y no tienen como son 1600 millones de pesos yo emplazo al presidente de la república si tanto tiene el derecho a la salud que ponga los 1600 millones de pesos con la plata de todos los chilenos porque yo creo que todos los chilenos estaríamos felices que una parte de nuestros impuestos vaya a salvar una vida de un ser que tiene toda una vida por delante y que hoy día no lo puede satisfacer porque este país no lo asegura Alcalde Juárez usted entonces va a la reelección en abril como alcalde pero también iría a una presidencial entrevistamos también a la alcaldesa Evelyn Batay de Providencia le hicimos la misma pregunta y el de ahí dijo no que encuentro que es súper incompatible le dijo ir de candidata presidencial si voy a ser alcaldesa así que se va a decidir antes ¿por qué? lo recordamos lo conversamos Daniel ahí está me pasa yo siento que cuando la gente vota por un alcalde supone que ese alcalde va a llegar al final de su periodo o va a tratar porque uno siempre se puede morir o enfermar pero va a tratar y en este caso 19 días después de haber asumido como alcalde uno tendría que ya inscribir la candidatura para la primaria entonces me pasa que yo por lo menos personalmente o voy a ir a una o voy a ir al otro no voy a ir a ambas me parece que me parece que es como una forma de respetar a la ciudadanía a nuestros vecinos y me pasa que claro cuando un alcalde suponte tú que me fuera bien y que asumo como presidente bueno ¿quién queda de alcalde acá en Providencia que es uno de los concejales que además son electos son los demás concejales los que votan ¿cuál de ellos va a ser el próximo alcalde? claro entonces me parece digamos que la elección de alcalde es una decisión seria de los vecinos claro ya dice entonces que después de 19 días de asumir como alcaldesa o alcalde ustedes deberán inscribir su candidatura a presidencial cuesta poco serio eso de la alcaldesa yo respeto mucho la opinión de todos mis colegas pero tengo varias diferencias bien significativas con Evelyn me hubiese encantado que ella pensara así cuando era diputada y la llamaron a ser ministra y dejó votada el cargo de diputado y se fue de ministra parece que ahí no la habían elegido para que terminara su periodo primera inconsistencia un poco brutal digamos ¿no? lo segundo tenemos otra segunda diferencia con la alcaldesa yo soy de Recoleta nací en Recoleta fui candidato por Recoleta muchas veces y le tengo un cariño único a mi comuna hoy día no vivo en ella pero sigo trabajando en ella todos los días ella nunca ha vivido en su comuna ella vive en otra comuna es de otra comuna estudió en otra comuna y por lo tanto creo que la relación que ella tiene con la comuna que gobierna no es la misma que yo tengo con la comuna que gobierna digamos ¿no? y creo que eso hace una diferencia significativa y por lo tanto creo que ella está en todos sus derechos pero lo que en este país es legal es legal y si los senadores pueden ir y ser candidatos a la presidencia sin renunciar a su cargo ¿no? y los alcaldes también lo pueden hacer yo no veo por qué esto esté en discusión ahora ella tiene otro problema que lo manifiesta yo no tengo problema si la gente me renueva el compromiso y si después la misma ciudadanía porque esto ya yo lo he ido conversando con todos mis vecinos esta posibilidad y están muy felices y orgullosos tanto de lo que hemos hecho felices de que sigamos y felices también de que seamos una alternativa para llegar todo lo que se ha hecho en Recoleta a nivel nacional ¿no? los recoletanos y recoletanas no tienen una pizca de egoísmo y dicen que si todo lo que ellos disfrutan lo puede tener todo Chile bien por todo Chile también pero además yo tengo un tema zanjado esto no es el proyecto de un hombre lo que pasa en Recoleta es el proyecto de un partido si ella no tiene un proyecto de su partido en Providencia es un problema de ella entonces yo si tuviera si la ciudadanía me habilitara para ser presidente y tuviera que dejar Recoleta quedaría en manos del mismo proyecto ¿no? y en manos de un concejal que trataría a la comuna igual como la trato yo y no haría y no haría nada distinto porque en Recoleta el partido comunista tiene el 50% del consejo por sí solo y lo vamos a revalidar también entonces claro ella quizás no tenga el apoyo para que alguien continúe su labor yo lo tengo ¿no? pero vuelvo a decirlo mi compromiso con Recoleta es lo primero y yo solo saldría de Recoleta en el próximo periodo si es que la misma ciudadanía incluida la de Recoleta me mandatara una responsabilidad en donde pudiese trabajar para todo Chile incluida Recoleta yo creo que usted tiene un punto alcalde y también lo tiene el alcalde Lavín que si si transparentan antes de la elección que podrían también ser candidato presidencial la gente que vota por usted ya sabría que está esa posibilidad le digo le pasa a usted le pasa también al alcalde Lavín u otros alcaldes también que quieran ir a una presidencia tienen que transparentarlo antes de que la gente vote por ellos en abril y ahí queda todo manifestado pero mira a mí lo que me da lata es este oportunismo de tratar de instalar discusiones que significan incluso una vuelta carnero a los mismos que la instalan porque vuelvo a recordarlo la alcaldesa Matei renunció al cargo en donde ejercía donde la habían elegido por un periodo completo para irse de ministra yo creo que no está habilitada ni siquiera para opinar de esto si ella fuera consistente con esto ¿qué pasa si no hay lista única en la oposición? ¿es tan grave cree usted como se ha dicho al menos en esta presidencial o en parlamentaria etcétera y que si la derecha va unida arrasaría para un nuevo parlamento que va a ser clave al alcalde porque muchas cosas que no van a quedar por los dos tercios en la constitución se van a definir en ese parlamento que vamos a elegir el próximo año primero la unidad no puede significar que todos nos confundamos en una misma lista en donde estén los antineoliberales con los neoliberales socialdemócratas yo creo que son proyectos distintos de país y yo creo que se achica la influencia de una lista en donde convive gente tan distinta yo creo que cada lista debe tener su propia identidad yo creo que este tema de seguir binominalizando culturalmente la discusión en términos de que es gobierno y oposición no le sirve al futuro de Chile yo creo que aquí tiene que haber una lista antineoliberal de izquierda tiene que haber otra lista de la socialdemocracia neoliberal y tiene que haber una lista derecha ahora yo no creo que la derecha vaya a arrasar con esto yo creo que la derecha va a sacar un porcentaje muy similar al que sacó el rechazo porque la gente está consciente de que si quiere una nueva constitución no tiene por qué votar por los que no quieren una nueva constitución o sea usted determatiza entonces que la concertación bueno la unión convencional no sé si se llama ahora vaya distinto al pacto es que además te voy a dar un dato mira primero para ir a una lista única tendrían que haber partidos que ya hubiesen declarado que renuncian a sus cupos yo no he escuchado a nadie ni a Araldo Muñoz ni a Fachaí ni a nadie decir que ellos van a dejar sus cupos para que los independientes compitan por lo tanto estos llamados a la unidad a mí me parecen más un show digamos que algo real cuando yo escuche a alguien de ellos decir que están dispuestos a ceder sus cupos a los independientes y no llevar a sus militantes voy a empezar a creer que podemos ir en unidad nosotros nos comprometimos a que el 50% de los cupos nuestros van a ser para dirigentes sociales e independientes pero lo segundo usted tiene más de 16 partidos que usted quiere meter en una lista cuando usted haga el ejercicio de meter a 16 partidos más las organizaciones sociales en una lista que por ejemplo en un distrito en donde hay 3 constituyentes tienen que poner 4 en la lista va a tener que dejar a 12 partidos afuera usted cree que eso efectivamente ayuda no yo creo que a chicas y pero además si además de sus 4 partidos usted quiere meterle independientes dirigentes sociales para honrar el mandato ciudadano usted va a estar en un problema serio entonces si quieren discutir lista unitaria primero que empiecen a renunciar al derecho que tiene a llevar candidato y que le entreguemos todo a la ciudadanía y cuando ellos digan que son que están dispuestos a eso yo les voy a empezar a creer por de pronto creo que es mejor ir en una oposición diferenciada pero coordinada ¿por qué alcalde del Partido Comunista a esta altura sigue siendo tan incómodo? le ocurre a sectores de la ADC que dicen no, no puede ir con el Partido Comunista sectores como Ignacio Walker etcétera pero también le ocurre al Frente Amplio mire el Partido Liberal también se siente muy se siente incómodo si hacen realmente una alianza al Frente Amplio completo con el Partido Comunista pero ¿cómo no va a ser incómodo? la gente del Partido Liberal algunos de ellos participaron del primer gobierno Sebastián Piñera los demócratas cristianos son neoliberales recuerde se refiere al diputado Mirosevic sí claro pero además recuerde que quienes le entregaron el ladrillo a la dictadura militar con las transformaciones productivas que Chile necesitaba en la década del 70 fueron economistas demócratas cristianos recuerden que el primer ministro de justicia de la dictadura cuando se denegaban todos los recursos de protección en este país era demócratas cristianos entonces claro por eso digo yo es tan difícil tener una lista unitaria ¿por qué? porque hay una posición que es contraria al sistema y al gobierno contraria al modelo de neoliberales pero hay una parte de la oposición que no es contraria al modelo que es contraria a este gobierno y que incluso han salido a defenderlo recordemos que una parte de la democracia cristiana liderada por su presidente antes del 18 de octubre le habían pasado todos los votos al gobierno de Piñera y estaban más cerca al gobierno de Piñera que el resto de la oposición entonces yo creo que efectivamente tenemos que respetar nuestra historia tenemos que respetar nuestros proyectos de país y la gente tiene que poder decidir con absoluta transparencia y honestidad entonces una lista en donde nos confundamos todos a mí con las declaraciones de algunos de ellos me parece que un poco difícil imagínese cómo hasta usted va a ir en una lista con algunos que dicen que nunca votarían por usted ¿quién? transparentemos los nombres para no tener que googlear o sea algunos dirigentes de la democracia cristiana algunos dirigentes de la democracia cristiana incluso para los cuales yo he hecho campaña han dicho que en ninguna ocasión votarían si es que nosotros ganamos la primaria no podemos ir a primaria con ellos si no están dispuestos a cumplir con las condiciones mínimas de una primaria el mismo error habían empezado a cometer algunos dirigentes de otros partidos como el PPD y empezaron a recular pero efectivamente esto no ha sido muy amistoso eso del presidente del PPD Heraldo Muñoz ha sido ha ido ha ido convergiendo más consensuado pero quiero recordarles siempre que ellos fueron los que decían que Chile se merecía más que Chile efectivamente nunca votaría por un comunista como que si la fiesta de la democracia fuera para todos menos para nosotros nosotros según algunos de ellos la senadora Goich la senadora Rincón también dijo que nunca votaría por un comunista ¿cómo ir a una primaria con ella? si ella no está dispuesta a honrar la palabra que todos los que van a primarias honran que es que el que gana tiene el apoyo de todos los otros ellos mismos han dicho que no están dispuestos entonces nadie está obligado a lo imposible nosotros hemos querido la unidad social y política más amplia pero de aquellos que quieren transformar Chile Matías Walker también dijo que quería más su país bueno pero Matías el diputado Matías Walker tiene otros temas digamos que lo lo marcan mucho está complicado ¿no? yo nada yo creo que lo que están complicados son ellos imagínense que yo vuelvo a decirlo yo no he dicho que quiera ser presidente yo si aparezco en la encuesta es porque la ciudadanía lo dice hay algunos que en la encuesta no los nombran ni la ciudadanía los nombran y se autoproclaman ellos yo creo que ellos están un poco más complicados que nosotros bueno aquí entrevistamos este escenario del poder imagínense toda la cantidad de gente que viene para acá y él no le voy a decir nombre porque me la dicen en la íntima no dicen que el Daniel es muy peleador le falta como que le cuesta ¿usted alguna vez me ha escuchado decir que Chile se merece más que alguno de ellos? nunca ¿usted alguna vez me ha escuchado decir que yo no votaría? mire hice campaña lealmente por todos los presidentes de la concertación que hubo después cuando tuvieron que pasar a la segunda vuelta cuando sacamos la farmacia popular la pusimos a disposición de los 345 municipios de Chile al día siguiente lo mismo con la óptica lo mismo con la librería lo mismo con todo soy partícipe de 3 asociaciones de municipios en donde trabajamos con todos los colores políticos y nunca me han escuchado hablando mal de ninguno de ellos yo nunca he dicho que Chile se merece más que un presidente del PPD o que un presidente del ADC no me atrevería me parece poco democrático y me parece poco amistoso entonces me llama profundamente la atención estos prejuicios que tratan de instalar de que los más dialogantes y los que hemos trabajado por todos los candidatos de ellos somos los que no sabemos dialogar última pregunta alcalde Jaue llega Sebastián Piñera a marzo del 2022 entrega la banda presidencial ¿qué cree usted? así como están las cosas siempre habrá incertidumbre yo creo que hay algunos sectores de su propio sector que ya no están muy cómodos con él en la moneda porque creo que no ha perdido oportunidad para equivocarse ha sido un muy mal gobierno además estamos en un continente en donde todos estamos mirando lo que pasa entonces claro la gente dice mira en todos los sistemas democráticos hay forma de sacar a los malos gobiernos de manera anticipada y por la vida institucional y democrática que nunca lo hayamos ocupado en Chile es una cosa pero efectivamente aquí también hay ahora esa es una decisión que tienen que tomar otros actores yo no soy quien para decirlo yo lo que creo sí es que el presidente de la república es responsable de delitos graves por eso he iniciado una acción judicial en contra de él y de sus ministros por lo tanto usted podrá comprender que yo no tengo una buena valoración de lo que ha hecho su gobierno ni cuáles son sus intenciones ni de cuál es su forma de gobernar alcalde usted como autoridad también ediliza tiene mucho contacto con carabinero todos los días prácticamente la verdad es que tenemos poco contacto con carabinero menos de lo que quisiera entonces o sea es que Recoleta ha estado viviendo una situación bien compleja estamos en una situación de completo abandono por parte del gobierno de Sebastián Piñera no solo con el tema de la pandemia sino que además con carabinero llevamos más de una década con las condiciones necesarias y cumpliendo los indicadores para ser comisaría tipo A que implica un aumento de dotación seguimos siendo comisaría tipo B no tenemos ni siquiera no alcanzamos ni al 50% del parque automotriz que tiene Recoleta en buen estado yo recibo los reportes digamos no tenemos carabinero suficiente se lo hemos pedido 50 veces se lo hemos pedido a todos al ministro al general director y la verdad es que el abandono en términos de seguridad de la comuna Recoleta es brutal y por lo tanto tenemos poca y además la comuna Recoleta ha sido fuertemente golpeada por actos de corrupción dentro de carabineros hace dos años se llevaron creo que a seis o a ocho que estuvieron precios fueron dados de baja ahora en la última semana tres más y esto es responsabilidad del gobierno la municipalidad nada tiene que ver con carabineros pero han tratado muy mal a Recoleta ¿tiene confianza que este nuevo general director realmente cambia las cosas? haga esa limpieza o esa reformulación de carabineros que tanto se dice yo tengo un tema que es mucho más profundo Freddy tiene mucho trabajo pero además yo tengo una convicción aquí el problema de fondo es que en los últimos 30 años nosotros dejamos que una organización una institución que formaba parte del gobierno de la dictadura con la derecha y que habían anidado en su interior una cultura de la corrupción del montaje de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos una cultura del encubrimiento una cultura además muy compleja que es este concepto de la familia militar usted sabe lo que conlleva este concepto ellos tienen más lealtad entre ellos que con el país al que juran servir por eso que cuando uno de ellos comete un delito salen todos a encubrirlo antes que efectivamente y esto es muy complejo entonces en 30 años esa cultura organizacional se mantuvo se profundizó y siguió operando con la misma lógica de la cultura de la dictadura entonces la pregunta es un cambio cultural en estas condiciones puede venir desde adentro yo soy un convencido que no yo soy un convencido que carabineros y las fuerzas armadas necesitan intervención civil necesitan civiles en los controles operacionales necesitan civiles en los controles administrativos necesitan civiles en los controles territoriales porque si no va a ser complejo y es muy irresponsable y muy injusto darle a un solo hombre la tarea de cambiar una cultura cuando no hay condiciones para aquello complicada también tarea de su ex colega Rodrigo Delgado así es ex alcalde usted lo conoció harto ahí trabajando somos bastante amigos y cercanos tengo una muy buena impresión de él yo espero que este gobierno se deje permear por el sello que Rodrigo le puede dar a este gobierno y no que el gobierno termine permeando a Rodrigo y lo lleve a seguir cometiendo los mismos errores que han cometido los otros ministros ¿cuál sería ese sello distintivo de Rodrigo Delgado? bueno Rodrigo es un hombre dialogante Rodrigo es un hombre que además tiene un compromiso con el respeto a los derechos humanos un compromiso que no muestra este gobierno un diálogo que no muestra este gobierno yo espero que él pueda ayudar a que la institución de la democracia en nuestro país se mantenga al menos hasta que la podamos renovar alcalde Daniel Jago en nombre de todo el equipo muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes por este espacio muy bien conversaciones necesarias desde el escenario del poder desde Stock Disponible desde VX y por la libre expresión muchas gracias por la sintonía y hasta la próxima chao chau 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 chau